lo primero que quiero aclarar en este vídeo es que para mí el acto de jalarse el ganso jalarse la tira después pues hace estrujase ese acto verdad que debe ser llamado como lo que es masturbación es pecado o sea para mí para mí desde como yo lo veo desde las escrituras es pecado es lo primero que quiero aclarar para que no se me malinterprete ahora bien considero que hay algo peor que la masturbación más pecaminoso que lastima a más personas y es más peligroso que la masturbación y es mal usar el texto bíblico o malinterpretar el texto bíblico para justificar caprichos morales que yo tenga no y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas que tienen ese discurso tan pronunciado hacia una práctica que en algún momento de su vida a ello lo tuvo atado me entiende ellos tuvieron en algún momento atado a una de esas prácticas hago referencia a esto por por los últimos vídeos que ha hecho mi hermanito felipe guzmán un joven súper talentoso muy talentoso súper capaz estudioso de las escrituras muy estudioso de las escrituras pero lamentablemente viciado por su por su arrogancia tipo vive ebrio de su arrogancia de su autosuficiencia y no tiene la humildad y la capacidad de reconocer que aunque él tiene una disciplina espectacular para sentarse a leer la biblia no tiene la misma disciplina para 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 entenderla o entender su mensaje ya que para entender la biblia y entender el mensaje bíblico si tú te consideras maestro hoy veo una fiebre de personas que desean ser maestro cuando tú eres maestro tú tienes que entender que eso es una responsabilidad que incluso si tú no si tú no asumes esa responsabilidad con el carácter debido eso te va a generar consecuencias eventualmente en lo espiritual porque al que enseña se le exige más y eso está claramente establecido las escrituras por eso la biblia nos incita a no querer presumir ni desear de que ser lo más maestro del mundo porque comunicar la verdad de dios implica una responsabilidad es un trabajo arduo e entender la biblia en todo su contexto es un trabajo arduo y necesitamos enseñar a la gente y ahora la gente en esa dirección para que lo entiende entonces mi hermanito felipe que como le dije un muchacho súper capaz sintió la presión de que toda la atención en estos días está puesta en soporte mi locura y apretó en su instagram entonces me está buscando o está haciendo el contenido que él sabe que le genera y hace su mueca para hacer esto su cosa y habla de temas que de alguna forma genera molvo dentro del contexto de eso obviamente no está mal está haciendo su diligencia me lastima me duele que la motivación de él sea actualmente que soporte esté creciendo eso me hace ruido pero pero está bien eso está bien que tire para adelante ahora vamos a analizar esto y vamos a entrarlo en su contexto para usted que que lastimosamente no no quiere sentarse estudiar las escrituras no se deje confundir por 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 este por este tipo de mal uso del texto como lo dije al principio creo que la forma la masturbación es una infracción pero es una infracción mayor malinterpretar la biblia para tratar de justificar una idea que yo tenga sobre algo entonces miren esto pero se me pone solo aquí en la pantalla aquí vamos aquí se me fue el sonido vamos a buscar el sonido que dice la biblia oíste que fue dicho no cometer adulterio pero yo digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adultero con ella en su corazón mi hermano hay un hombre que me mientras eso va en su caso mi hermano la mujer del amigo se va a ir la mujer del compadre la mujer del aduelo la mujer del tío normalmente cuando un predicador dice hay gente que hace esto es porque en algún momento lo hizo es una forma como de como de que tú y te identifica él entiende que no solamente él ha cometido ese tipo de fallas sino que el que esté en esa batalla normalmente la hace lo que felipe no está diciendo aquí es que cuando cuando él lo hacía cuando él tenía su batalla de su aladera de tira él la ponía él hace lo que él va a decir ahora eso es pecado mi hermano eso no es de digo la biblia establece que no codiciará la mujer de tu prójimo y mientras se está sobando el ganso están codiciando la mujer de su prójimo y aunque usted esté codiciando su propia mujer eso como quiere pecado eso como quiera no es de dios eso es fornicación y la fornicación es pecado escucha escritura y escucha biblia que yo no me voy a salir de la escritura por favor bueno el que vio el vídeo viral sabe que él dice de que ahí se va la banquera ahí se va la que vende jugo la que vende panada él está diciendo algo que él hacía eso es lo que él está haciendo ahí escucha lo que dice la escritura primera de corinto capítulo 6 verso 18 dice oír de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo para el que fornica contra su propio cuerpo peca que es fornicación fornicación es usted tener una intimidad con una mujer usted sin estar casado hay dos tipos hay fornicación y hay adulterio es el mismo acto pecaminoso la biblia establece en hebreo capítulo 13 verso 4 dice la palabra con rozo sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios Dios lo juzgará y Dios no lo va a juzgar ni para subirlo para el cielo Dios lo va a juzgar es para meterlo en el infierno entonces la fornicación y el adulterio es el mismo acto sexual pero uno fuera del matrimonio y otro dentro del matrimonio bueno eso lo opinamos en otro en otro en otro video pero lo que él acaba de decir es un disparate pero gloria a Dios vamos a meter la palabra lee el adulterio cuando usted está casado con una mujer y ya usted fue al juez civil y usted se casó y usted estando casado con una mujer va y coge otra mujer eso es adulterio fornicación es el mismo acto sexual pero fuera del matrimonio usted no se ha casado con nadie y usted está fornicando y usted está teniendo intimidad con una mujer si está casado eso es fornicación pero ahora la Biblia establece que el que fornica 1 Corintios 6 18 que el que fornica contra su propio cuerpo peca quien fornica contra su propio cuerpo hacete el amor tú mismo acariciate acariciate tú mismo date el amor sobate tú mismo eso fornica contra su propio cuerpo hay gente mi hermano que cuando llega la noche en su cama mi hermano cuando entran en el baño mientras se están bañando ellos comienzan a acariciarse ellos mismos comienzan a darse ellos mismos y tú sabes cuál es la mujer de ellos la mujer de ellos se llama Manolia eso es pecado es una cura es una cura el Felipe no le falla eso no le falla él sabe generar su él sabe él sabe generar su movimiento bien vamos a comenzar con este texto por ejemplo sencillo 1 Corintios capítulo 6 el texto comienza esta partecita el contexto de ese texto que leyó comienza en el verso 12 ¿te entiendes? o sea si tú no si tú no me entras en contexto tú me estás dando tu opinión de algo que dices pero tú no me estás diciendo lo que dice la Biblia porque tú no me estás entrando en contexto entonces si tú me estás enseñando algo por las escrituras debes de entrar en contexto y más si no eres un neófito si no eres una persona nueva creyente si no eres una persona ojo la palabra neófito no es una no es una ofensa la palabra neófito es una persona que es nueva en la fe una persona que necesita cierto cuidado y cierta atención ¿me entiendes? entonces el contexto de todo el texto comienza aquí mire comienza aquí comienza aquí aquí en el 12 en el 12 que comienza la vuelta ¿me entiendes? entonces vamos a entrar en contexto lo primero es que esta carta a los corintios no es la primera carta a los corintios es la segunda carta a los corintios creo que en la tercera carta que es la segunda que nosotros tenemos canonizada en el capítulo 5 el apóstol Pablo hace mención de que la primera carta que él les envió y obviamente no está haciendo referencia a esta perdón en esta misma dice la primera carta que él les envió haciendo referencia a que había una carta previa a esta primera pero bueno no nos vamos a enredar en esa parte el asunto es que esta carta es para la comunidad de creyentes más complicada que el apóstol Pablo le tocó tener eran creyentes era una comunidad que estaba sufriendo diferentes problemas entre ellos la división dentro de los mismos hermanos pero si usted ve en los primeros capítulos que se habla de que si Cristo está dividido había un tema ahí con los alimentos sacrificados a los ídolos había un tema estaban poniendo en duda la resurrección de los muertos y había un tema con la fornicación con la fornicación porque había un problema con la fornicación la ciudad de Corintios era una ciudad muy muy cosmopolita una ciudad donde habían diferentes nacionalidades encontradas podríamos decir al día de hoy algo así como la ciudad de Nueva York una ciudad así como qué sé yo como como Panamá Panamá es una ciudad cosmopolita tú entiendes una ciudad donde hay diferentes culturas y necesariamente se abre el chance la oportunidad para que haya sincretismo en los conceptos religiosos en la ciudad de Corinto estaba el templo elegido un templo a la diosa afrodita que era la diosa del amor la diosa de la fertilidad y las personas que administraban en ese templo eran mujeres sacerdotisas que más que sacerdotisas eran un tipo de prostitutas sagradas la palabra que se traduce en nuestra Biblia como fornicación que la palabra fornicación no es una palabra griega es una palabra latina la palabra fornicare que viene del latín de fornix que el fornix es la estructura ovalada que tienen los puentes donde abajo de esa estructura era donde residían los burdeles o las casas de cita en las antiguas ciudades romanas y ahí viene el concepto de fornicar que es el acto de tomar una prostituta entonces la misma palabra griega que se usa aquí es la palabra porneia que de ahí también se deriva la palabra pornografía y la palabra porneia se traduce o se se pudiera traducir de forma genérica en las escrituras como inmoralidad sexual ahora en casos específicos dentro de ciertos contextos específicos la connotación de la palabra es referida al acto de la prostitución al acto de tomar una ramera se entiende lo que estoy diciendo lo que está pasando en este caso en específico no es que los corintios se están sobando el ganso lo que está pasando aquí es que los corintios se están tomando prostitutas y muchas de las prostitutas que están tomando son de estas prostitutas sagradas del templo de afrodita se entiende lo que estoy diciendo como podemos llegar a esta conclusión a esta conclusión dice el apóstol pablo todas las cosas me son lícitas más no todas me convienen todas las cosas me son lícitas más yo no me dejaré dominar de ninguna entonces dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como al otro destruirá a dios pero el cuerpo no es para la fornicación ahí se usa porneia el cuerpo no es para la porneia sino para el señor y el señor para el cuerpo y dios que levantó al señor también a nosotros nos levantará con su poder no sabéis que vos que vuestros cuerpos son miembros de cristo entonces dice tu cuerpo es miembro de un cuerpo mayor que es el cuerpo de cristo tú no sabes que tus miembros son miembros de cristo entonces quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de que de una que de una ramera porque el texto está hablando de fornicación o porneia en el contexto de tomar una ramera de tomar una prostituta no dejará el ganso ahí el texto no está hablando de eso el texto no está hablando de 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 esa situación ¿te entiendes? entonces si yo uso ese texto para justificar algo que de igual forma está mal pero estoy mal usando el texto yo también soy un diablo porque lo único que yo veo en las escrituras malinterpretando la biblia para 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 hacer creer como verdad su opinión es al diablo tentando a jesús entiende entiende lo que estoy diciendo y jesús mismo dijo si 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 la forma en la cual ustedes interpretan la ley no es superior a la forma en la que la interpretan los fariseos y los escribas ustedes no pueden heredar el reino de los cielos entiende entonces aquí aquí el asunto aquí el asunto en este texto el asunto es una fornicación que se describe claramente en el texto ¿me entiende? voy a unir yo los miembros de una ramera voy a unir yo los miembros de cristo a una prostituta de ningún modo o no sabéis que el que se une a una ramera un cuerpo es con ella cuando entran en el acto sexual se hacen uno porque dicen los dos serán una sola carne pero el que se une al señor un espíritu es con él huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca hablando del contexto de que tu cuerpo tu cuerpo es parte del cuerpo de cristo entonces tú estás pecando no solamente contra tu propio cuerpo sino que te estás pegando también contra el cuerpo de cristo porque si tú estás unido a cristo tú no puedes estar unido a una ramera se entiende la coherencia que el apóstol pablo está trayendo aquí pero si yo me ciego y mal interpreto y solamente veo jaladera de ganso aquí estoy perdiéndome de las riquezas que el texto me está brindando se entiende se entiende lo que estamos diciendo se entiende con claridad o sea es una clara una mala interpretación clara de Felipe en este texto una clara mala interpretación ojo sé que no es con una mala intención que él lo hace pero tiene que doblegar tiene que tiene que tener la humildad de decir óyeme yo amo yo amo esta yo amo esta biblia yo amo esta palabra yo amo esto yo amo la predicación pero tengo que ser dócil a aprender porque él está formado él está formado él está formado por su por su líder pero él no está él está adoctrinado por sus líderes bajo la doctrina de sus líderes o sea la doctrina de hombre pero él no tiene una posición real frente a la escritura